Oye, bueno, estoy de más igual que tú, papá. Y eso, yo siempre tuve esa duda. Yo a mi hijo, a mis dos hijos no le puse mi nombre, pero siempre he pensado que en casos como de personas, no sé, súper, súper conocidas, en tu caso, de nivel mundial, porque has jugado en otras partes del mundo, le impone una responsabilidad al hijo llamarse igual. ¿Tú te pusiste en esa lógica o no pensaste esa cuestión? No, lo que pasa es que con la Fabiola en ese momento costó siete años tener el pato. ¿Siete años? Sí. Ah, cuéntame, eso no sabía, ¿por qué? Claro, porque hubo que hacerle tratamiento. ¿Ya? Y las chances acaban, y pasó una, pasaron dos, pasaron... Y en la última, que era la última, me dijo, ya no te puedo hacer más, el pato, si la Fabiola quedó en Barçaí, nace el pato. Entonces ahí ya, este cuán cagó. Le ponemos pato, güey. Pero Patricio Nazario, no era solo Patricio, claro, Nazario. Los dos. Y ahora tiene Nazario... ¿Tú te llamas Patricio Nazario igual que tu papá? Igual. Pero ¿para qué le hiciste eso al niño? Si ya te habían puesto Nazario a ti. ¿Y cómo fue para ti llamarte Patricio Nazario Yáñez? Desde chico. Un orgullo. Un orgullo. Un orgullo, sí. Porque todo el mundo debería pensar que no, una presión del fútbol y todo, pero mis papás se encargaron del día uno de que yo fuera yo. Yo soy el hijo, él y mi papá. Como que somos personas distintas. Nunca tuve la presión de jugar, ni hacer nada específico. Siempre lo que yo quisiera. Entonces fue más un orgullo que nada. Cero presión. ¿Tú te llamas Ronaldo Nazario? Ronaldo Nazario. ¿Tú eres bueno o malo o más o menos para el fútbol? Algo juego. Jugué. Sí, pero no para profesional. No para profesional. ¿De qué jugué? De puntero también. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, y cuéntame, en tu niñez, esto de llamarse Pato no te influyó mayormente. No, claro. Ya. Y el hecho de tener un papá tan público y un papá además que, obviamente, es un ídolo del fútbol. Tú naciste con esto, pero ¿cómo fue ir enfrentando también las opiniones? Porque tu papá está expuesto. Sí. Y obviamente las hinchadas también son críticas. Y aquí hay de todos los bandos y la gente se calienta y opina y es visceral. ¿Cómo fue para ti eso? No, es que de siempre, en la calle, en el estadio, en restaurantes, la gente siempre, la foto, que el ídolo, que el saludo, siempre buena onda. Nunca he visto nada negativo. Entonces, del día uno que siento un orgullo gigante por mi papá. Como que, aunque en todo caso, igual lo veo como mi papá. Como que todavía no asimilo que jugó en la selección, jugó en Colo-Colo, campeón de América, jugó en Europa. Como que me cuesta eso. Yo lo veo más como mi papá. Como la gente normal ve a su papá. Entonces, igual a veces como que no... Lo veo normal. Más que el jugador, el ídolo y eso. ¿No comas como papá tu papá? No, un crack. El mejor. Un crack. Siempre está ahí. Siempre. O sea, lo mejor que le voy a decir a un hijo, un crack. Sí, hombre, claro. ¿Por qué va a ti tu papá a un crack? Por comer conmigo. Siempre está ahí. Todas las situaciones. Tenemos muchas cosas en común. Compartimos de todo. Y aparte igual el plus de que haya sido jugador, que a mí me guste el fútbol. De ver los videos, de cómo era. Uno siempre tiene un momento, un momento donde uno ve la dimensión más grande al papá o la mamá porque uno dice, en ese minuto estuvo muy cerca mío. En tu caso, ¿cuál ha sido ese? Siempre he sentido el apoyo de los dos, de mi mamá y de mi papá. Siempre han estado ahí, siempre, siempre, siempre. Entonces, es algo que yo sé que está ahí. Pase lo que me pase, siempre van a estar ahí los dos. ¿Es cariñoso tu papá de piel, de beso? No, ahí es más frío del hombre, ¿eh? Y no te abrazo ni ves nada, pero... ¿Es de conversación? Es de conversación, pero de poca piel. Ahí le falta un poquito, ¿eh? Pero es así. Es como persona. Pero sí hay que estar cariñoso siempre. A lo mejor es como mi mamá, cuando te gusta al comienzo. Claro, es que es la formación de uno. Claro. Pero es capaz de quitarse la comida de la boca por darte la piel. Sí, claro. Tu papá me dijo algo que yo lo encontré muy potente. No me había pasado nunca. Me dijo, yo estoy preparado para morir. Y yo creo que también tiene que ver un poco con lo que él ha vivido en el último tiempo. Se nos cayeron los lagrimones recordando a tu abuela y a tu abuelo. Pero me dice que está en paz tu papá. Que está tranquilo. Que siente que ha vivido una vida intensa, pero al mismo tiempo ha sido feliz y ha aprovechado esos minutos. ¿Qué sientes tú cuando tu papá dice algo así? Oye, opino lo contrario. Le falta mucho todavía. No, sí, sí. Falta mucho. No, sí falta, pero en el momento que llegue está ahí preparado. ¿Sí que sé? ¿Entiendes? No sé. Ojalá no llegase nunca. Yo creo que uno nunca está preparado para algo así. Pero si él encuentra que eso... Pero yo lo veo bien. Lo veo joven. Está activo. Trabaja todo el día. Hace actividades. Entonces no, le falta todavía. Le falta. ¿Tú le dices a tu papá te quiero? Sí, yo siempre le digo. Siempre. Mira, te tengo un regalo. Esto es zapping. Zapping es como un cable. O es un cable sin cable. Esto, Pato, tú me lo vas a agradecer de por vida. Es más, cada vez que tú me veas a mí, en cualquiera de las múltiples posibilidades que tenemos de encontrarnos, porque tenemos gente en común, tú me vas a dar a mí y me vas a dar un beso. De agradecimiento permanente. Aquí tienes más de 120 canales. Fútbol, película, serie, canales nacionales. Este regalo de zapping es de por vida para ti. Tú conectas tu clave. De por vida. Tú conectas tu clave y a través, tú puedes ver fútbol en todos los canales que te digo, en tu celular, en tu tablet, en tu televisor, estés donde estés en Chile. Ah, qué güey. Saca el cable, saca el de tu casa, el cable, córtalo. Y charládate a donde quiera y vas a tener todos los partidos. Vamos a estar en la radio. Así que eso es un regalo para ti. Muchas gracias, Martín. Grande, Zappi. Mi beso. Un beso que se va a poner en la vaina. Gracias. Fue con cerrada de ojos. Que eso ya... Eso ya es otra cosa. Mira, te voy a mostrar a tu papá jugando. Minuto 35, dedicado para ti. Esto es de los Chocos. Tenía vinta, ¿eh? Ah, no. Mira dónde entrenábamos, Quillota. Mira la gracia tu papá. Casi se me va. Contra Ayrton, ¿no? Extraordinario, ¿eh? Vamos. Mi espalda. Eso es cuando llegué a la U. Una suave la pinta, ¿ves? Sí. ¿Se conoce alguna sevillana usted para que nos enseñe los pasos aquí? A ver, a ver, a ver, ¿cómo se ven las sevillanas? No, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que yo aprendí a hablar sevillana, pero necesito una sevillana adelante. Ah, pero... Los pasos nomás. Los pasos son un poquito así. ¿Sí? ¿Cómo hacía tanta cosa? Una sevillana al lado, mucho más barato. Ah, no. Mira la leche de Santiago, mucho más barato. ¡Más barato! ¡Más barato! ¡Alzate! ¡Alzate! ¡Más barato! ¡Más barato! ¿Qué momento de tu papá? ¡No lo hacía, amor! ¡Más barato! 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 Oye, y después le puedo abrir un favor a los dos, pero esto es al final. Y te agradezco que hayas querido conversar con nosotros porque se nota que estás resuelto en los cariños tanto de tu mamá como de tu padre. Agradecerle también a tu mamá que no haya abierto la puerta a la casa. Voy a salir igual que tú, papá, por la puerta de allá, por la casa. Y yo tengo un regalo para ti y unos regalos para tu padre. ¿44 son de Skechers para ti? Muchas gracias. Esos patillos son una maravilla. Pato, patillo. No, se calce 44. Para ti también. Esas patillas de Skechers. Claro, son preciosas. Realmente son espectaculares. ¿Puedo sacar o no? No, pero... Mira lo lindas que son. Estos son modelos, pero ya... Ah, no, espectacular. No, son espectaculares. Yo tengo las mismas. Tengo esas mismas. No, qué preciosas. Y esta roja para tu estilo. Y esta van a llevar para mi rodilla. Exactamente. No, fantástico. Muchas gracias. Gracias. Nada, gracias. Gracias, Skechers. Y tengo dos regalos. Esto es con mucho cariño para ti. Ábralo, por favor. Y creo que te va a encantar. Porque abajo te hacía falta, pero no es cualquier regalo. Tiene su sello. ¿Cómo va a estar rintiendo esto? ¡Ah, no! ¡Grande! ¡Pero espérate! La tenés que ver, la tenés que ver. ¡Ah! Pero mira, 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 mira. ¡Da la vuelta! ¡Ah, no! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mira! ¿Ah? Con el club de sus amores. Exactamente, mira. ¡Ever for it! 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 ¡No, precioso! Muchas gracias. Cada vez que tu papá venga los domingos a la sábado aquí, tiene que echarla. No, se queda acá, se queda acá. ¿Se queda acá? Se queda acá. ¡Obvio! 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 ¡Ya te cansó! ¿Se queda aquí? Ya, pásatela tú y es que lo vas a hacer, ¿ok? Listo, se queda aquí. ¡Oye, qué buena está! ¿Tú de Kiki por ahí? De Colo a Colo. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Esta da directo tu corazón. Con cuidado, el jardín me da agua. Tenía ganar un concurso de rosas, ¿te acuerdas ahí? Ángel. Ya, ya acepto. Votar nomás. Los sentimientos, mira. Es una hermosa foto No, la cago No, gracias, de verdad Muchas gracias Y mi mamá, qué preciosa Mi mamá, pintoso Está bonita ¿Te ha venido a tu abuelo? Sí, mucho Que era muy cercano El pato conocía a mi papá Cuando ya lo Me refiero que lo De abuelo ya Hablaba con él Allí en Buin lo llevaba en carretilla En bicicleta, todo Este es un regalo con mucho cariño Te quiero pedir Que las palabras finales Las escribas tú Lo que tú sientas Lo que viviste Nosotros con Pato Chico Te vamos a dejar Para que puedas escribir feliz Y gracias Gracias por recibir No, gracias Gracias por abrir tu corazón Gracias por contarme Las historias Las anécdotas Los triunfos Los éxitos Tu vida Yo también creo Igual que tu hijo Que tu eres un crack No, gracias No, te pasaste Fue de verdad muy Recorrer esto Nos lo debíamos Hacer mucho tiempo Muy bonito Sí Maravilloso Maravilloso Vamos nosotros Te doy las gracias Martín Por esta conversación de amigos Donde me hiciste viajar Por toda mi vida Me hiciste sentir Muchas emociones Gracias querido amigo Mil gracias por esta conversación Pero bueno Te lo pedí Y la verdad es que Sería un broche de oro ¿Me puedes hacer el pato yañi? Que tengas un gran día Martín ¿Estás seguro? Quiero que sea épico ¿Épico? Va Prepárate Esto es bueno Tres Dos Prepárate bueno Uno